Otro más en la ventana Esperando que algo cambie, pero nada No cuento los años, nena, cuento las mañanas Disfruto lo que hago por si acaso se me acaba Intentando conocerme, pero qué va Esta puta incertidumbre que me quema Entra la luz por la pesiana, pero está bajada Y no puedo evitar que me recuerde a cada luna de su espalda Y es que trato de arreglarme, pero pinta feo Corazones tan re rejas como en hojas de solfeo Se me está nublando dentro y no he traído el chubajero Otra vez dolor de muela por no mostrar lo que siento ¿Ves? ¿Por qué no quiero ir? Eso ya me lo sé, sí, ya me lo sé Otra portada, pero siempre el mismo cuento ¿Ves? No me encuentres, lo he leído, ya no he jugado a peace Sin escribir, yo no dejo nadie entero, please Está bastante, dejo los dientes en el techo, please Estoy dispuestos a pedir Quiero un cadenón con el color del peace Y un Lamborghini rosa pa' que pregunten por qué Y decirles por qué sí Si preguntan, diles que no soy de aquí Estas ganas de batirme cada vez se expanden más en mí Siempre quise más Más de diez, más de cien, más de mil No puedo elegir en la vida que recibí Otro más en la ventana Esperando que hago cambios, pero nada No cuento los años, nena, cuento las mañanas Disfruto lo que hago por si acaso se me acaba Intentando conocerme, pero que va Esta puta incertidumbre que me quema Entra la luz por la persiana, pero esta bajada Ay, no puedo estar Lalalalalalala Ay Solo está yo en el beat Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.